Hay una voz que me dice Que voy a quererte mucho Es una voz que me sale del alma Y dice la verdad Es una corazonada Un bello presentimiento Es que mi alma está enamorada Y yo te adoraré No sé si eres ya Mi amor te estoy cantando Apenas tú te deseé Y ya te estoy amando Es una corazonada Un bello presentimiento Es que mi alma está enamorada Y tú eres la razón Y ya te estoy amando Hay una voz que me dice Que voy a quererte mucho Es una voz que me sale del alma Y dicen la verdad Y dice la verdad Es una corazonada Un bello presentimiento Es que mi alma está enamorada Tú eres la razón No te merecía Lo que estoy cantando Apenas que no sé Que te estoy amando Es una corazonada Le dio un resentimiento Es que mi alma nos va enamorando Y tú eres la razón Es que mi alma nos va enamorando